Amigas y amigos quintanarroenses, a dos años del inicio de la pandemia, es momento de hacer un recuento de los esfuerzos realizados y hacer un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos como sociedad y gobierno. El camino recorrido planteó retos extraordinarios. Hubo momentos, todos lo sabemos, muy complicados. El primer caso confirmado de COVID se presentó en nuestro estado el 13 de marzo del 2020 y la rápida propagación del virus golpeó a nuestra entidad como a ninguna otra. Debido a nuestra vocación turística, el cierre de los aeropuertos, hoteles, restaurantes y establecimientos, afectó enormemente la economía de las familias quintanarroenses. Durante los primeros días de la emergencia sanitaria, la entidad se ubicó dentro de los estados con más casos confirmados. Ante la magnitud de la contingencia, se implementó el plan Juntos Saldremos Adelante, cuyos objetivos centrales fueron salvar vidas, apoyar a las familias y reactivar la economía. Para salvar vidas, se aumentó 600 por ciento la infraestructura hospitalaria. Pasamos de 300 a casi mil camas para pacientes COVID. Se contrataron 716 profesionales de la salud. Se capacitó y dotó de equipo de protección a más de 26 mil personas de la primera línea de atención como médicos, médicas, policías y personal de servicios públicos y de abasto. Asimismo, Quintana Roo, en un esfuerzo inédito entre sociedad y gobierno, fue la entidad con mayor reducción de la movilidad en todo el país, lo que permitió que menos gente se enfermara y se salvaran muchas vidas. Para apoyar a las familias, se entregaron más de un millón de despensas a las y los quintanarroenses y se otorgaron apoyos para el pago de la luz, el gas y evitar los cortes de agua. Se acercaron los servicios de salud a los hogares y se entregaron medicamentos a más de 75 mil personas en situación de vulnerabilidad. Una vez terminado el confinamiento, se puso en marcha la reactivación económica. Sin dejar a un lado el cuidado a la salud, a través de diferentes mecanismos de protección al empleo, el apoyo de las y los empresarios, la vinculación con sectores estratégicos, la entrega de microcréditos y de estímulos fiscales, se logró mantener la mayor parte de los empleos. Con el objetivo de garantizar un retorno gradual, ordenado y responsable a la actividad económica, se diseñó un semáforo estatal con indicadores diferenciados para las regiones sur y norte. Hicimos al turismo actividad esencial y se certificaron más de mil empresas turísticas en protección y prevención sanitaria. Dentro de las medidas que tomamos para reactivar la economía y convivir con el virus de COVID, se hizo obligatorio el uso del cubrebocas. Impulsamos el uso de hábitos, como mantener la distancia, lavado de manos. Se sanitizaron los vehículos del transporte público. Se crearon burbujas sanitarias, donde se filtraban a las personas y se aplicaban pruebas rápidas. Se cuidó el horario y aforo de los servicios en establecimientos turísticos. Se implementó el programa de gorras y chalecos amarillos. Y en coordinación con el gobierno federal, hemos logrado los más altos niveles de vacunación a nivel nacional. Gracias a todas estas medidas y a la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, hemos podido retomar el rumbo y recuperar la esperanza. Hoy les comparto con gusto que tenemos niveles de ocupación hospitalaria por debajo del 2%. No tenemos pacientes intubados y nuestra tasa de letalidad está muy por debajo de la media nacional, con varios días en cero defunciones. Además, hemos consolidado la recuperación económica. De nuevo somos líderes en creación de empleos en el país. Quintana Roo, además es el estado con mayor reducción en los niveles de pobreza laboral, al haber disminuido 20 puntos porcentuales en un año. Hoy puedo decirles que lo anterior no fue producto de la casualidad o la buena suerte. Hubo mucho trabajo y esfuerzo de mujeres y hombres que hicieron con compromiso y corresponsabilidad. Mi agradecimiento más profundo a cada quintanarroense que decidió sumarse a las iniciativas, programas y trabajo que nos permitieron llegar a buen puerto. Sé que comparten conmigo la satisfacción de haber llegado a esta etapa de semáforo verde después de superar muchas adversidades. Nos encontramos ante un nuevo escenario que por mucho tiempo pareció lejano. Anuncio con gusto que a partir del martes 22 de marzo del 2022, el uso del cubrebocas en espacios abiertos o al aire libre será voluntario. No será obligatorio portar el cubrebocas cuando salgas a ejercitarte cuando estés en la playa o cuando camines por la calle. Sin embargo, sí será necesario y obligatorio a bordo del transporte público, en espacios cerrados como oficinas, supermercados, bancos y en lugares con aglomeraciones como tianguis y mercados. Las personas que brindan atención al público en restaurantes, hoteles, personal educativo y de servicios y personal médico deben usar el cubrebocas mientras se encuentran en servicio. Además, tendremos ampliación de horarios en establecimientos para más y mejor servicio para clientes y visitantes. Esta medida no es definitiva. Estaremos pendientes y atentos al comportamiento que el COVID tendrá durante esta próxima Semana Santa y por diversos rebrotes que aún vemos en el mundo y que en determinado momento podrían llegar de nuevo a Quintana Roo. Sabemos que el cubrebocas nos brinda protección. En el momento en el que pienses que puedas estar expuesto, úsalo.